Tus ojos iluminan mi camino, la vida contigo es mi destino Todo ha cambiado, pero aún veo tu cara en cada rincón Y pensar que ayer dormías a mi lado Hoy está vacía nuestra habitación, mi habitación Pensar que tengo que abrirle la puerta a alguien más Pensarte a ti con otra no lo quiero aceptar Pensar que nuestros planes ya no van a pasar No quiero pensar, tengo que aceptar que terminamos Aunque ya hace tiempo que no estamos Viviendo juntos pero separados Engañados diciendo que nos amamos Todo ha cambiado La noche que te fuiste te intenté llamar Y me quedé con ganas de hablarte Me dije va a ser fácil superarte ¿Cómo pude equivocarme? No puedo escaparme Ponte todo pa' borrarte Y todavía no te olvido Fuiste mi mejor amigo Pensar que tengo que abrirle la puerta a alguien más Pensarte a ti con otra no lo quiero aceptar Pensar que nuestros planes ya no van a pasar No quiero pensar No quiero pensar, tengo que aceptar Que terminamos Aunque ya hace tiempo que no estamos Viviendo juntos pero separados Engañados diciendo que nos amamos Todo ha cambiado Quisiera saber Si llevas tu suéter favorito Si me has pensado solo un poquito Si el perro sigue esperándote No quiero pensar, tengo que aceptar que terminamos Aunque ya hace tiempo que no estamos Viviendo juntos pero separados Engañados diciendo que nos amamos Todo ha cambiado Pero aún veo tu cara en cada rincón Y pensar que ayer dormías a mi lado Ojalá no hubiera escrito esta canción Terminamos